Hola, buenas tardes, mi nombre es Cintia y hoy vamos a resolver preguntas de la materia de derecho laboral. El artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo es el que es su fundamento y se define como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses y derechos. Los requisitos necesarios para la constitución legal de un sindicato es, primero que nada, reunir un mínimo de trabajadores, definir el tipo de sindicato que se quiere realizar, redactar estatutos, realizar asambleas constitutivas, el registro ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, todo esto para que queden marcados los derechos que están buscando, para qué tipo de rubro es este sindicato y cuáles son sus, las personas que lo conforman. Los beneficios que buscan, primero que nada, son el derecho a las huelgas, accesos a parques recreativos, precios preferenciales en ciertas agencias de viaje, en ciertos establecimientos, paquetes, paquetes económicos y no hay obligaciones marcadas por la ley, solo que deben de asistir a asambleas y cumplir con pagos de cuotas sindicales quizás anuales. Una huelga es una suspensión temporal de labores y es organizada por un sindicato, su objetivo es garantizar condiciones de trabajo justas para los empleados y demandar ya sea el pago de utilidades, sueldos, lograr el equilibrio entre factores de la producción. Esto busca como el mejoramiento del estado en el que trabaja el empleado. Los requisitos que se necesitan para que una huelga surte de efecto es, primero que nada, los requisitos formales que son todos los documentos que se tienen que realizar antes de la huelga y después. Los requisitos de mayoría obrera y requisitos de fondo que es todo lo que se necesita para realizar una huelga antes, durante y después de la huelga. Los tipos de trabajos especiales que son contemplados son el trabajo en buque, trabajos de aeronáutica, deportistas profesionales, actores, músicos, trabajadores del hogar, trabajadores de restaurantes, meseros, de limpieza en bares y hoteles, personal que tiene ciertas especificaciones, como por ejemplo para el trabajo en buque piden que sea nacido, por ejemplo en México, nacido en México y que no haya obtenido alguna otra nacionalidad, por ejemplo que sea hecho ciudadano americano. Eso ya no se los permite. Las autoridades que tenemos laborales en México son las juntas de conciliación y arbitraje, que es donde el empleado va y menciona cuáles son sus problemas al momento de desarrollar su trabajo, sus inconformidades y ellos buscan como hacer un acuerdo entre empresa y empleado o de plano deslindar el contrato que se hizo en un principio cuando las formas no son las correctas. Tenemos también la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, que este cuenta con la facultad de intervenir en los procedimientos laborales que se tramitan ante juntas de conciliación y arbitraje que ya mencioné, pero solo cuando es por petición de los trabajadores, no es del empleador. También tenemos lo que es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Esta se encarga de actividades administrativas, las cuales son obligaciones de la federación a fin de tomar los empleos garantizados y busca las condiciones de trabajo apropiadas como como las anteriores que he mencionado. Tenemos también el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estos ayudan a resolver controversias laborales de los servicios públicos. Por mi parte es todo. Agradezco su atención.